Hola Lucrecia, es Homer Pardillo en nombre de la Fundación Celia Cruz para agradecerte infinitamente este premio de alegría a Celia Cruz. Lo recibimos con un gran cariño en el 10 aniversario de su fallecimiento, pues creemos que es un lindo homenaje a Celia Cruz. Gracias y que tengan muchos éxitos.